Un saludo para las coronas, un saludo también para Víctor, un saludo para la industria, un saludo para la luce, una rodita, una rodita, una rodita, que hice pensando en todos los carnales que se van a Gabacho y quedan en el camino, y eso se llama Treinta Lunas, es el título del álbum, esto es Treinta Lunas para todos ustedes. Treinta Lunas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!